Le contamos cómo es que nos pegó Lidia. Aumentó a seis el número de víctimas que dejó la tormenta tropical Lidia por Baja California Sur, cinco en Los Cabos y una más en Loreto. De acuerdo con reportes preliminares, 4.200 viviendas en San José del Cabo y 1.300 en Cabo San Lucas resultaron dañadas casi en su totalidad. Dos edificios colapsaron. Las personas que ahí vivían fueron desalojadas a tiempo, pero ahora quedaron sin vivienda. La tierra ahorita está muy suave. Las mismas vibraciones y otras lluvias que están próximas se terminan de llevar todo el edificio. Aquí íbamos como 50 o 60 personas que estábamos levantando todos esos escombros para que el agua no se llevara completamente esa parte de ahí. La red hidráulica, tanto para el suministro de agua potable, drenaje y tuberías de distribución, se encuentra colapsada. La infraestructura, la red hidráulica, pues quedó expuesta, mucha de ella fracturada, es decir, fue arrasada también el drenaje. Más de 100 kilómetros de vialidades en Cabo San Lucas y en San José del Cabo se encuentran asolvados. La SCT anunció que los dos puentes colapsados en el libramiento de Cabo San Lucas estarán rehabilitados entre semanas. En estos momentos vemos como empleados, colaboradores y voluntarios están realizando labores de limpieza, toneladas de basura que dejaron los arroyos. La carretera entre Cabo San Lucas y San José del Cabo ha sido abierta, aunque el congestionamiento es hasta de tres horas por las reparaciones. Los empresarios de los establecimientos que se encuentran en la playa del Médano de Cabo San Lucas se reunieron para coordinar acciones de limpieza. Hay más de 12 hoteles, hay poco menos de 25 restaurantes, 3 hospitales, entre otros tipos de negocios. Trabajamos aquí y tenemos que limpiar la playa, quedó totalmente destruida. A este domingo la energía eléctrica se restableció a más del 85%. Armando Figaredo, Noticieros Televisa.